Lo que quiere es poder rendir. Esto es lo que quiere. No está a gusto porque no puede ayudar, porque quiere, pero está limitado, con lo cual eso castiga mucho a nivel emocional. Sabe de la importancia que tiene dentro del equipo, sabe de lo que le queremos, de lo que nos puede aportar y claro, cuando uno quiere y no puede es muy difícil. Gracias.